La catedral La catedral La catedral Estaba haciendo pruebas a ver Dima, al final la gente quiere sacarle fotos a la catedral Si No, a gente no iba a sacar las fotos más guapas que a nosotros Seguro No, a gente no iba a sacar las fotos Seguro La catedral mira pa'quí Alguno se le va a olvidar la catedral Oye, que hay gente que se ha reconoceo, ¿de qué vay?